Noticias registradas en León con Luis Padilla Mejía Con una hora de anticipación, a diferencia de otros años, la celebración de la gritaría chiquita o de penitencia Monseñor César Bosco Vivas, Obispo de León, lanzó a las 5 de la tarde de este 14 de agosto el tradicional grito de quien causa tanta alegría con el que se inaugura el peregrinaje cristiano católico en honor a la Virgen de Asunción de María Después de un oficio religioso en la Catedral Metropolitana, la celebración continuó en sus alrededores con juegos pirotécnicos y las infaltables gigantonas leonesas Fue el cese del volcán Cerro Negro, pues estaba prácticamente enterrando lo que era la ciudad de León se hizo esta gritería a la Virgen, cesó, es un milagro y pues nosotros con fervor y alegría año con año venimos celebrando lo que es este 14 de agosto con alegría y estamos notando pues de que el pueblo de Nicaragua es un pueblo mariano y por acá estamos pues desbordándonos ante lo que es la Asunción de nuestra Sagrada Madre 14 de agosto y los 7 de diciembre, con fervor y alegría siempre la Dirección General de Bomberos está presente Como cada año la entrada de gorra y la instalación de altares marianos de las instituciones del Estado se sumaron a la celebración Durante varias horas de la noche la peregrinación se desarrolló en la ciudad con la visita de católicos a los altares marianos expuestos en distintas casas Católicos marianos de León y Chirandega se unieron para protagonizar la séptima peregrinación que se realiza cada año desde distintas comunidades hasta llegar a las faldas del volcán Cerro Negro al cumplirse los 71 años de haber ocurrido el milagro del cese de la quinta erupción del volcán del Cerro Negro que diezmaba en esa época a la población leonesa Celebrando el 41 aniversario digamos de la erupción del cerro que escapó de perder León y la creencia que se tuvo en la Virgen y hoy la tenemos y esta peregrinación es celebrando a la Virgen María y también pidiendo por la paz de Nicaragua El rezo del rosario, oraciones y cantos dedicados a la Virgen de la Asunción de María formaron parte del homenaje a la Venerada Virgen Hoy estamos conmemorando los 71 aniversarios de la fundación de la agritería de penitencia por el conseller Isidro Augusto Oviedo y Reyes que en 1947 a raíz de la quinta erupción del Cerro Negro convocó a la población leonesa a la Catedral de León para hacerle la propuesta de que se celebrara una agritería de penitencia para interceder entre la Virgen de la Asunción que pudiera aplacar o parar la erupción del Cerro Negro en ese momento Con la ayuda de Jesús y Nuestra Madre Santísima del Cerro se parara celebraba la Virgen el 14 una gritería chiquita decía él y primero dijo que no se diera nada pero que eso se diera porque con tal el milagro que ella parara la erupción del Cerro Durante el recorrido en las horas de peregrinación los feligreses acompañaron la imagen de la Virgen María hasta retornar al punto de salida unos dos kilómetros distantes del activo Coloso Negro En el municipio de León, Luis Padilla Mejía Acción